Dos horas y media aproximadamente fue lo que duró entonces la reconstitución de la escena de la fallecida contadora Viviana Heger. Aquí justamente en el parque Stoker, como ustedes pueden ver a mis espaldas todos los medios de prensa apostados, viendo ya las últimas diligencias que se están efectuando en el lugar, porque pasadas las 7.45 horas llegó el carro celular de gendarmería hasta la casa de la fallecida contadora, como le decíamos, Viviana Heger, ubicada en el sector parque Stoker, donde nos encontramos ahora, justamente. Según informó la máquina traída en su interior al asesino, confeso del malogrado profesional José Pérez Mancilla, quien formará parte de la reconstitución de la escena durante toda esta jornada. En el lugar lo esperan los representantes de la fiscalía, así como su abogado y el de la familia de la fallecida. Pérez relatará a los investigadores los detalles de la forma en que asesinó a la contadora y cómo operó al interior de la casa en cuya guardia ocultó el cuerpo de la mujer. En tanto, también ayer se reveló que el esposo de Heger, el ingeniero Jaime Anguita, quien es el presunto autor intelectual del crimen, no participará en el procedimiento. Los dejamos con las versiones de quienes estuvieron aquí, abogados defensores, además del fiscal que llegó hasta este lugar. Escuchemos. El fiscal, algo atípico, es que participaron ambas policías de la diligencia. Eso no es habitual. El fiscal accedió a nuestra solicitud de que interviniera como asesora la doctora Vida en Busto. Eso es fundamental en nuestro juicio porque ella tuvo la posibilidad de interactuar con José Pérez Mancilla y hacer consultas bien precisas respecto a la dinámica de la muerte y lo ocurrido en los momentos previos y posteriores a lo que es la colocación del cuerpo en la guardia. Es una declaración, nosotros creemos, coherente con los hitos más importantes, con la sofocación, que era la causa de muerte que se planteaba. Por lo tanto, creemos que se ratificó el día de hoy el relato que efectuaba el señor José Pérez Mancilla. Abogados, ¿qué dudas se pudieron despejar de ustedes hoy? ¿Qué dudas se pudieron despejar que tenían con respecto? Habían ciertos aspectos relativos a lo que es el sometimiento de José Pérez Mancilla en relación a doña Viviana, el tema del traslado y específicamente la situación verificada en el dormitorio en cuanto a cómo es que la somete, cuánto tiempo dura esa acción, cuáles son las reacciones físicas que ella tiene frente a esa acción de su abogación que en nuestro juicio quedaron despejadas el día de hoy, además con las consultas afectadas por la doctora Vida en Busto y que interactúa con el imputado. ¿Y son coherentes con la versión de él esas respuestas que se dieron hoy? Absolutamente coherentes. ¿Siempre la intención fue matarla? Él da cuenta de que la intención específica de la venida a la casa fue siempre cumplir con el encargo o la contratación de Jai Manguita y que todas sus acciones tuvieron específicamente como finalidad causar la muerte de manera inmediata. El peritaje lo que busca en definitiva es en relación a los hallazgos del cuerpo y del sitio del suceso establecer la causa de muerte y eso fue lo que en su oportunidad la doctora Vivian Busto ya nos anticipó respecto de la asfixia por sofocación. ¿En cuanto al momento se mantiene la teoría de que él fue inducido por pago de dinero? Sí, el día de hoy nuevamente el imputado mantiene su versión en el sentido que fue contactado por el imputado Jai Manguita que le ofrece dinero por darle muerte a su señora y que en definitiva él por eso es que accede a la petición pero que su actuación es a solicitud del imputado Jai Manguita, esa es la versión del imputado Pérez. ¿Jai Manguita no se lo perió? El imputado hasta el momento ha guardado silencio en la oportunidad que fue trasladado a fiscalía local optó por su derecho a guardar silencio y claramente durante la investigación se le dará nuevamente la oportunidad de que pueda declarar. No hay ningún antecedente que dé cuenta de ello hasta el momento. Más que arrepentido lo que estaba comentando que se notó conmovido el día de hoy cuando está realizando y desplegando la asa con lo que declaró mi representado donde excluye la participación de cualquier tercera persona queda hoy día acreditado en definitiva que todos y cada uno de los hechos que él dice realizó lo realizó él, sin intervención de tercera persona. ¿Cómo se va realizando? ¿Cuál es la modalidad? Bueno, eso queda detallado. La guardilla se encuentra en un segundo piso y para efectos de poder despejar cualquier tipo de dudas de lo que signifique que una persona puede ingresar a otra en peso muerto a una guardilla se trata de una guardilla que no hay que escalarla para llegar a ella está a nivel de piso, en definitiva, con una puerta en que se puede acceder a nivel de piso por lo cual no hay que hacer un ejercicio de fuerza para poder acceder a ella con dos personas. Me cuesta imaginar a un sujeto de la misma estatura que doña María Viviana con una mano sujetando dos de ellas y con la otra buscando, tanteando hasta encontrar una bolsa y colocando esa bolsa en la cara. ¿Cuáles son sus dudas? Principalmente es en la habitación donde tiene dudas. Lo que ocurre es que si uno da credibilidad al relato del señor Pérez resulta muy difícil que el señor Pérez haya podido hacerlo solo. Es muy y absolutamente difícil. Ojalá pudieran tener el registro y pudieran preguntarle al aperito con cuántas lesiones resultó la modelo que habría ingresado a la guardilla. Además, le añado un antecedente más. Esta reconstitución se hizo con luz en la guardilla. La guardilla es complicadísima, pero con luz es mucho más fácil de lo que pasa. Entonces, el problema es que se hizo con luz. Ya no son las condiciones en las cuales esto habría ocurrido. ¿Usted cree que usted está cuestionando la diligencia en ese sentido? Bueno, la diligencia en ese sentido no es fiel a lo que estamos haciendo. Partamos de que esta es una diligencia desde ya parcial. ¿Por qué? Porque el concierto criminal se inicia en Puerto Amón y se hace acá en Puerto Varas. ¿Por qué razón? Para dejar a Puerto Varas como tribunal competente. La diligencia es parcial desde ese punto de vista y la diligencia, bueno, se dedica a reconstituir lo que señala Neyf. La verdad es que adentro en esta situación es un abogado defensor y cuatro abogados en el otro extremo. Bien, ahí ustedes lo pueden ver. Aún siguen saliendo algunos vehículos de la policía de investigaciones. También recién acaba de abandonar el fiscal que recién salió resguardado también en su camioneta. Parte de quienes han estado durante toda esta reconstitución de escena durante toda la mañana. Hartos medios de prensa, muchísimos de prensa nacional y también regional en el parque Stoker, con gran resguardo de carabineros durante todo el día. Una gran cantidad de vehículos. Recordemos que durante la jornada de la mañana no se les había permitido ingresar a la prensa, pero luego ya de una hora pudieron estar durante todo este tiempo cubriendo y viendo lo que estaba sucediendo. Eso sí, por supuesto, con las medidas resguardadas por la policía de investigaciones que ha llegado hasta este lugar y también de carabineros de Chile. Bien, nosotros aquí los dejamos y continuamos con más informaciones desde nuestro estudio en el Pulso de la Noticia. Adelante.